Hola muchachos locos, ¿cómo están? Yo soy Johan, y el día de hoy les he traído un video muy especial. Como sabemos, League of Legends es un juego guiado y diseñado para jugarse en equipo. Somos 5 contra 5, y pues el objetivo ideal es ganar destruyendo el nexo enemigo, pero la manera más fácil de hacerla es teniendo un equipo. Y como muchos de los jugadores juegan en solo cube, lo mejor que se puede hacer es jugarlo con un dúo. Así que el día de hoy les he traído las mejores sinergias, los dúos en campeones en la línea de bot. Vamos a empezar por esta línea que, normalmente, es donde encontramos a dos campeones. Vamos allá. Pero espera, antes de continuar te quiero aclarar y dejar algo muy en cuenta. Como hablaremos de ADCarris y soportes, me centraré más que todo en los ADCarris, y cómo los soportes pueden llegar a complementar a estos. Si ustedes quieren más adelante, puedo hacer un video haciendo lo contrario. Cómo los soportes son complementados también por los ADCarris. Esto también son factores muy importantes, pero no los puedo meter todos en un solo video o queda extremadamente largo. Incluso creo que este video tendré que dividirlo en dos o tres partes. Para hablar de ADCarris, tenemos que hablar de las tres facultades principales que tienen que tener en cuenta para una sinergia buena en la línea de bot. Y es el hecho de que tenemos ADCarris sin movilidad, ADCarris que son muy estáticos, véase Ashe, Caitlyn, que cuentan con buen rango y buen daño, pero son bastante lentas a la hora de disparar. También tenemos ADCarris con movimiento instantáneo, véase Israel o Lucian o Tristana, campeones que se desplazan rápidamente por el mapa con una sola habilidad o algún tipo de mecánica. Y los ADCarris con velocidad de movimiento puro. Estos son ADCarris como Sivir, que con una sola habilidad pueden potenciar su velocidad de ataque o el mismo Jhin acertando un golpe crítico. Esto les permitirá desplazarse por la línea a la hora de atacar o tener la facilidad para hacer pequeños tradeos o incluso para quitear de mejor manera. Estas son cosas que tenemos que tener súper en cuenta para saber con qué campeones son mejor en composición. Empezaremos con los campeones sin movilidad. Empezaremos con la mismísima Ashe. Ashe es una campeona que no tiene mucha movilidad, pero tiene buen daño, tiene buen sustain y también ralentiza a su enemigo, lo cual le permite asegurar muchas veces el asesinato, ya que no les permitirá escapar rápidamente. Pero qué pasa, como es un campeón que no se puede movilizar muy rápido, los soportes que más la benefician son los soportes de utilidad y de pil. Una Ashe estaría excelentemente acompañada con campeones como Hanna, que le permitirá bufiar el AD, tendarle escudos y también curarla en caso de que la cosa se ponga algo peligrosa. No conformes con esto, Hanna con su R podrá desplazar a los enemigos que traten de hacer iniciaciones muy agresivas. También podemos contar con tanques del tipo de Thresh o Brown. Son campeones que van de manera excelente. Brown porque su escudo le permitirá detener muchas de las habilidades que suelen ser muy peligrosas para Ashe. Incluso Thresh con su linterna puede hacer una salvada magistral o incluso con su hook podrá asegurar un asesinato. Ahora, como son soportes sin mucha movilidad, los enemigos de estos son los ganchos. Tipo Blitzcrank, Nautilus, el mismísimo Thresh, Pyke. Campeones que puedan sostener al campeón rápidamente, jalarlo o desposicionarlo. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque como AD carries tienen que tener un buen posicionamiento. Imagínense que están en una teamfight y un Blitzcrank los agarra. Ya perdieron la pelea porque son muy frágiles y como no tienen movilidad no podrán escapar rápidamente. Ahora, con Caitlyn. Caitlyn tiene uno de los rangos más insanos de todo el juego. Literalmente es la campeona que más unidades de distancia puede tener a la hora de disparar en el nivel 1. Si no estoy mal, creo que son 600 o 500 aproximadamente. Lo cual es muchísimo, ya que es casi el doble que muchos otros campeones. Ahora, como es una campeona que tiene tanto rango, esto es ideal para pokear o para estar en la línea y mantener congelada la oleada. Pero como es una campeona que no tiene movilidad, lo ideal es que tampoco la bursteen a ella. Campeones como Morgana o Senna son ideales para que la soporteen. Senna hace un gran combo con Caitlyn, ya que Caitlyn va pokeando y Senna al mismo tiempo le va regenerando vida. O Morgana, utilizando su escudo para evitar que le entren rápidamente. Y su CC, que bueno, todos sabemos que dura como 43 mil años. Una combinación bastante buena con Caitlyn es utilizarla con Leona. Ya que Leona es un tanque de iniciación, Leona se lanzará hacia el enemigo y como tiene tanto CC, mantendrá al enemigo a raya. Y Caitlyn desde lejos lo molerá a golpes. Sin mencionar el hecho de que Caitlyn tiene una pasiva que le da críticos cada cierto tiempo. Así que es bastante destructivo este combo. Ya que nadie podrá acercarse lo suficientemente rápido a Caitlyn como para asesinarla. Ahora hablaremos de Kog'Maw. Es un campeón que no tiene mucha movilidad. Pero su fuerte está en los tradeos cortos. Kog'Maw es un campeón que se estaciona en un solo lugar y te muele, te destruye. No solamente porque es un campeón antitanque, sino porque tiene de verdad un daño insano y es bastante capacitado para destruir a cualquier tipo de enemigos. Pero como toda buena torreta, su trabajo es quedarse quieto atrás de la frontlane para que haga todo el daño. Si Kog'Maw se posiciona mal y lo matan rápidamente, por más que él pueda ejercer daño verdadero cuando muere y reviva en ese último segundo, pues no es mucho lo que hará en comparación de lo que haría estando vivo. Soportes como Alistar, como Brown, como Leona son excelentes para esto porque le pueden hacer mucho peel de resistencia. No tanto sustain como lo que haría una Lulu, sino más bien sustain en resistirle, hacer que él sobreviva un poco más. Estos son soportes ideales porque en medio de una teamfight pueden protegerlo. Y como todos sabemos, no tienen mucha movilidad estos 3 AD carries que acabo de mencionar, así que lo que son Blizzcrans, lo que son campeones de iniciación rápida, son totalmente enemigos de ellos. Por eso es que los campeones que mejor van con ellos son los soportes de Desengage, para ayudarlos a salir de combates apresurados o que, bueno, los podamos cuidar rápidamente. Antes de continuar, te quiero recordar que tengo un Instagram y un canal en YouTube donde soy muy activo en la grieta del invocador. Échate una pasadita y tal vez juguemos una que otra partida. Vamos a hablar ahora de algunos soportes que tienen movimiento instantáneo o algún tipo de desplazamiento que les ayuda con su movilidad. Hablaremos de Israel. Es un campeón bastante fuerte, tiene grandes habilidades, para destruir torres y tanques es un gran campeón y su movilidad no es nada despreciable. Pero, seamos sinceros, Israel una vez que se queda sin sus habilidades es bastante fácil eliminarlo. Así que lo que necesitan este tipo de campeones es Sustain, campeones que los acompañen y los mantengan vivos. Por ejemplo, a Israel le viene de manera excelente composiciones con Nami, composiciones con Senna, composiciones con la mismísima Soraka, que es una composición ideal para pokear y mantener al enemigo a raya y controlar la oleada de manera espectacular. ¿Qué pasa? El enemigo principal de campeones como Israel son los tanques. Israel, a pesar de que yo mismo digo que es capaz de moler tanques, al inicio de las partidas se le complica algo ya que no tiene mucho daño fuera de sus dos habilidades, su Q y su W. Esto quiere decir que si Israel da con estas dos habilidades un tanque ya no tiene daño para burstear a la AD Carry, así que soportes tanques son bastante fuertes contra Israel. Obviamente esto en la faceta de líneas, ya después de que se rompa la faceta de líneas Israel es bastante difícil de atrapar y bastante difícil de contener. Lucian es un campeón sumamente eficiente para tenerlo en la línea y un buen Lucian puede carrearte toda la partida. Seamos sinceros, cualquiera AD Carry bueno puede carrearte las partidas, pero Lucian es un caso muy especial, ya que el soporte que mejor le iría a mi parecer es Thresh. Y esto es algo curioso, ya que aquellos que conocen el lore saben que entre ellos dos hay una rencilla cazada. Otra opción muy viable también sería utilizar a Brown, ya que Brown se beneficia muchísimo de la pasiva de Lucian. El doble disparo asegura casi siempre que nuestro enemigo esté permaestuneado. A su vez campeones como Brown pueden ser ideales para conterear a Lucian, ya que una vez que Lucian utiliza su desplazamiento y puede llegar a ser stuneado, es bastante sencillo aniquilarlo ya que no tiene mucho daño de bursteo, a excepción de su R, pero aquí mismo juega Brown en contra, ya que con su muro podrá detener toda la ultimate, dejando a Lucian bastante vendido. Es un muy buen counter. Ahora hablaremos de una Jordel muy poderosa. Tristana es una campeona que tiene gran movilidad con su salto, y también tiene gran daño destructivo con su pasiva. Esto hace que Tristana sea una campeona ideal para muchas composiciones, pero como sabemos también es algo frágil como cualquier tipo de carry. Así que lo mejor que podrías utilizar en compañía de Tristana sería una Morgana. Esta campeona no solamente utilizaría su escudo para evitar que Tristana sea inmovilizada y pueda saltar hacia sus enemigos, sino que con su misma Q puede inmovilizar al enemigo y asegurarle el asesinato. Ahora, ¿qué otra opción podríamos tener? También sería muy buena opción utilizar a Lux. Con Brown tienes muy buena resistencia, pero con Brand tienes un gran nivel de bursteo. Esto hace que ganar la línea sea relativamente fácil. Y como sabemos Tristana es una campeona que si la dejas escalar un poco en las primeras fases de la línea, destruirá todas las torres rápidamente, lo cual asegura que la partida se mueva muy rápido. Pero, como sabemos, el enemigo principal de esta campeona sería el CC y las inmovilizaciones, también teniendo a Morgana en el lado contrario como una campeona que pudiese llegar a conteriar a Tristana, ya que si Tristana se ve alcanzada por la Q de Morgana, pues estará completamente vendida ante el ataque enemigo. Otro campeón que podría llegar a generar algo de problema a Tristana sería Thresh, ya que la E de Thresh cancela desplazamientos. Si Tristana está saltando y 3 utiliza su E, puede cancelar la animación y hacer que Tristana caiga inmediatamente en el punto en el cual 3 activó su E. Esto es un tip muy importante, ya que puede llegar a ser una condición de victoria en una pequeña pelea en la línea de bot. Tenlo muy en cuenta. Por el lado de los Hyper Carry seré bastante breve, ya que para mi gusto personal solamente existe unos pocos soportes que son ideales para ellos. Así que no me voy a extender mucho con esto. Teniendo a Jinx, es una campeona que tiene gran movilidad porque a la hora de asesinar a un enemigo adquiere muchísima velocidad de movimiento. Eso sí, puede quedar algo vendida ante los enemigos porque no tiene muchas habilidades que le permitan salvarse. Casi todas son de daño. La única habilidad que se podría llegar a considerar de supervivencia serían sus trampas que son bastante sencillas de esquivar. Así que con Jinx, lo ideal sería utilizar una Lulu, utilizar una Karma, utilizar una zona. Campeones que le brinden sustain y vida, porque a Jinx no le falta daño. Y esto es lo que la hace una Hyper Carry. Si Jinx comienza a fedearse, no habrá quien la detenga. Yo diría más bien que el enemigo natural de una Hyper Carry sería otro Hyper Carry o un campeón que no le permita escalar. Eso sí, si le permites escalar a una Hyper Carry, ya perdiste la partida. Otro Hyper Carry sería... Vayne es una campeona que tiene mucho, mucho potencial para ganar una partida simplemente escalando. Eso es todo lo que ese campeón se va a dedicar. Si tú dejas una Vayne durante 15 minutos farmear, ya perdiste la partida. En el momento en el que ese campeón adquiera o Hoja del Rey Arruinado y Ginso o Filo del Infinito y Ginso o cualquier ítem y Ginso, ya perdiste la partida. Vayne comenzará a derretir uno por uno a todos los campeones y con un buen soporte atrás. Véase de nuevo, una Lulu que hace que todas las partidas sean sumamente sencillas, ya que es una soporte bastante rota. Una Yumi que es otra campeona que le brindará muy buen sustain. Una Soraka o incluso algún otro tipo de soporte de utilidad. Estos campeones carrean por sí solos. Y bien, no me voy a extender más. Espero que les haya servido esta explicación. Todo esto ha sido investigado por mí y he visitado páginas especializadas, consultado con jugadores mucho más expertos que yo en la materia, ya que yo solamente soy un main soporte. Pero he sacado muchísima información y tengo aún más por utilizar. La demás la utilizaré en un siguiente video. Porque no me quiero extender y no quiero que este video se haga muy largo. Pero igualmente, quiero que en la caja de comentarios me dejes que te parecen estas opciones como sinergias en la línea de bot. Si tienes alguna idea para cambiarla, modificarla y mejorarla, también déjala en la caja de comentarios. Yo estaré gustoso de leerla, probarla y verificar si se puede aparecer en un siguiente video. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!